Natación Estilo Crohn Mariposa espalda Estilo libre Me tiro a la pileta Trato de ir por abajo del agua Ganando metros a la resistencia Del agua Que es menos que la del aire O es más que la del aire Soy un pescado Me siento libre Soy pescado Me siento libre Soy pescado 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 Me siento libre Soy un pescado Soy un bagre Un pati Un pes patillo Un Delfin Un pati Un pes mardillo Un pati Un pati Un patellino No sé cuántos más Pati Perfina